Muy buenas amigos cures, ¿qué tal estamos? Erling Haaland pensó que la alfombra roja ya estaba puesta en Barcelona. De que no quiero cinco años de contrato, solo tres. De que quiero cobrar los derechos de imagen al 100%, no sé qué y no sé cuál. Sin embargo, un crack francés ha hecho cambiar toda la situación. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el interés de Kylian Mbappé por jugar en el Barcelona lo que ha hecho es bajarle los humos a Haaland. El crack francés sabe perfectamente que el Barcelona no puede fichar a los dos y solo puede apostar por uno. Y es lo que ha hecho que Haaland acepte todas las condiciones del Barcelona para ser él el elegido. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.